Y pues hablando de economía global, de todo lo que está pasando en América Latina, que ya platicamos también, quiero que conozcas, y hemos hablado del Instituto Schiller, quiero presentarte a Denise Small, él es director para asuntos iberoamericanos de la organización de la RUJ, es una organización muy importante a nivel mundial y quiero que escuches las cosas que él piensa que están sucediendo en América Latina y también las propuestas. Te invito a escuchar. Denise Small, director para asuntos iberoamericanos de la organización de la RUJ, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, excelente, mucho gusto poder estar contigo hoy. Gracias, Denise. Pues si nos puede platicar por favor, ¿dónde nació y qué estudió? Bueno, por lo menos no me preguntaste hace cuántos nací, pero nací hace un poco más de 70 años en Miami, Miami Beach concretamente, en Florida. Mi familia se cambió a México cuando yo tenía 3 años de edad. Entonces me crié en la Ciudad de México toda la vida, hasta, bueno, por 13, 14 años, hasta que volví a los Estados Unidos para estudiar en la universidad, en la pequeña universidad que se llama Swarthmore, que queda en las afueras de Filadelfia. Pero ya desde los tiempos universitarios me uní al movimiento político de Lingo LaRouche y, bueno, de esos tiempos he estado activo como militante de ese movimiento. Me ha tocado viajar bastante por todos los países de Latinoamérica. He podido regresar en muchas ocasiones a México, mi segunda patria, y regresar y estar ahí con mis viejos amigos. Entonces siempre encantado. Muy bien. Y le quiero preguntar, ¿nos puede decir qué es la organización LaRouche? Sí, claro. La organización LaRouche se lanza a principios de los 70s por Lyndon LaRouche, un connotado economista y estadista norteamericano. Falleció hace un par de años. Una figura muy polémica, muy controvertida, porque se peleó toda la vida en contra del establishment financiero en particular. El movimiento LaRouche es un movimiento de gente en varios países, cada quien en nuestros respectivos países actuamos políticamente en nuestro país, pero también con asociaciones internacionales, porque nos preocupa la situación internacional. La perspectiva de LaRouche siempre ha sido de que en los últimos 50 años hemos vivido con un sistema financiero en bancarrota, en quiebra, el sistema de Wall Street, el sistema de la Cité de Londres. Y tenemos que tener un sistema donde se respete la soberanía nacional y que el contenido de esa soberanía nacional sea el derecho de cada nación, de cada país, de industrializarse, de desarrollarse, de tener un nivel de vida apropiado para los seres humanos, con cierta dignidad. Afortunadamente, los seres humanos estamos dotados de una capacidad de creatividad, de ciencia, de avance tecnológico, que permite que, resolviendo los problemas políticos, podamos tener una economía que siempre esté en crecimiento. Entonces, el movimiento de LaRouche se inicia, en realidad, en contra de la idea vertida también en esos mismos años, principios de los 70s, de que hay límites al crecimiento, que es un mundo maltusiano, que tenemos que tener menos gente, no podemos industrializarnos, que es una idea también muy popular hoy, con ciertos círculos del movimiento verde, pero LaRouche siempre se opuso a esa idea. Afortunadamente, también, el movimiento de LaRouche tiene sus raíces en lo más profundo de lo que fue las bases de los mismos Estados Unidos. Estados Unidos se funda con Washington, con Hamilton, luego con Lincoln y demás, en esta idea de respeto a la soberanía y la necesidad de lograr el desarrollo y la industrialización con todos los países del planeta. ¿Qué hace el área de asuntos iberoamericanos que usted dirige? Podemos hablar, quizás, empezando con una situación inmediata que tenemos, que creo que puede dar una idea general de la manera en que pensamos y funcionamos. Vemos que la situación económica del continente, de todos los países, al igual que África o muchos de los países del Oriente Medio, es una situación no simplemente de pobreza y de desplome, sino de crisis existencial, donde la existencia misma de la civilización y de los pueblos está en juego. No solamente la pandemia, que es producto de la crisis económica, no solamente la pobreza, que también ha llegado a niveles simplemente intolerables, sino ahora también con guerras y cambios de régimen impuestos por los mismos centros financieros internacionales, que ponen en cuestionamiento la existencia misma de las sociedades. Una de las respuestas que ha habido es un problema de emigración masiva de países como México, de países centroamericanos, no porque la gente no ame a su propio país, sino que por las condiciones impuestas por la banca internacional, se tienen que ir para sobrevivir y mantener a sus familias. Esto es una situación intolerable. Entonces, yo siendo norteamericano, nací en Estados Unidos, pero viví toda la vida en México y otros países fuera de Estados Unidos, pensamos que lo que se requiere para la región, las Américas, incluyendo Estados Unidos, es una colaboración entre Estados Unidos y China en particular, con la idea de extender la iniciativa de la Franja y la Ruta, el programa de desarrollo de grandes proyectos de infraestructura en todo el continente, para ayudar al desarrollo de toda la región, emplear productivamente a la gente, para que no sea el narcotráfico la única fuente para los muchachos hoy en día de sobrevivir. Eso no puede ser así. Entonces, en estos mismos días, a principios de mayo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, va a viajar a Pekín, donde se va a reunir con el presidente Xi Jinping, y lo que está contemplado y se va a hacer es que van a firmar un memorándum de entendimiento entre Argentina y China sobre la Franja y la Ruta. Lo que hemos propuesto nosotros es que esta iniciativa de Argentina debe ser respaldada por todo el continente, porque la Franja y la Ruta será de beneficio para todo el continente, y en particular, un eje entre México y Argentina, entre López Obrador y Fernández, por ejemplo, puede ser el inicio para que todo el continente se sume a esa iniciativa. En estos momentos, algunos de los países del continente sí tienen esos acuerdos con China, pero los tres países grandes, Brasil, Argentina y México, hasta ahora no. Entonces, esta visita de Fernández puede servir para abrir una nueva era de cooperación entre este y oeste para el desarrollo del sur. Claro, hay banqueros en Wall Street y en la City de Londres que no les va a gustar nada, nadita, esta idea, pero allá ellos, esto es requerido por el pueblo de todos los países del continente. Entonces, esa es una de las cosas que estamos haciendo en el movimiento LaRouche y a través del Instituto Schiller, que fue fundado el instituto por la señora Helga Zepp-LaRouche, esposa de Lyndon LaRouche por 40 años, ahora viuda, que es quien encabeza nuestro movimiento en estos momentos. Entonces, esa idea, eso sería de beneficio para México, sería de beneficio para Colombia, sería de beneficio si se establecen ferrocarriles de alta velocidad con desarrollo a 100 kilómetros a cada lado del eje ferroviario, por ejemplo, para los países de Centroamérica, para que estas poblaciones tengan proyectos de desarrollo para emplear productivamente a su gente, para que no caigan en las garras del narcotráfico internacional y no caigan en la economía de las pandillas y todo lo demás. Entonces, es una alternativa, es un nuevo paradigma planetario y pensamos que no solamente es necesario, sino también muy posible. ¿Cómo se llevan estas propuestas a los gobiernos que están actualmente? Bueno, una de las cosas que nosotros valoramos enormemente son conversaciones como esta, simplemente porque nos permite discutir ideas, difundir proyectos, propuestas y demás, y ver dónde hay encuentros y posiblemente desencuentros en algunos casos, pero en la medida en que uno habla de estas ideas, creo que podemos salir a tener las fuerzas. Ahora, la conversación directa con los gobiernos también es algo que procede. Por ejemplo, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la elección, después de la elección, pero antes de la toma de posesión, justo en agosto, creo, del 2018, nosotros en el movimiento LaRouche emitimos una carta abierta a López Obrador. Ahora, tomó la forma de una videoconferencia que me tocó presentar, pero luego fue un folleto que el Mozilla en México, el movimiento ciudadano la ruchista, difundió ampliamente, se le entregó al entonces presidente electo López Obrador. Tenemos contacto con muchos de los asesores y demás. Y la propuesta fue, México debería establecer una relación con Estados Unidos a la manera de Juárez con Lincoln, o a la manera de Cárdenas con Roosevelt, o como existió en el caso del presidente López Portillo en los ochentas, con Lyndon LaRouche, porque fueron amigos. Y López Portillo invitó a LaRouche a México y tuvieron varias conversaciones y propuestas. Pero debe haber ese tipo de alianza, de respeto entre nuestras naciones, pero para ayudar al desarrollo de México, y para eso le dijimos al señor presidente electo López Obrador, establezca también relaciones con China. Porque México, por el papel que puede jugar tan cerca de Estados Unidos, también cerca de Dios, en el sentido de lo bueno, y puede estarlo, México puede jugar un papel importantísimo como un punto donde estas superpotencias pueden cooperar para beneficio de México, de China, de Estados Unidos. Es decir, esto sería no win-win, sino win-win-win, ganar, ganar, ganar. Y sabemos que esa idea ha circulado. Difícil instrumentarla, sabemos de las dificultades. Esa propuesta tuvo eco en el gobierno de Trump. No llegó a más, desafortunadamente. Nosotros hicimos todo lo posible dentro de Estados Unidos para que se estuviera acogida esa propuesta. Y también hicimos todo lo posible para que la visita, la última visita de López Obrador a Estados Unidos, fuera productiva en ese sentido, haciéndole entender a la gente en Washington, en torno a Trump, de que no hay que construir muros, no hay que atacar a México, no hay que tratar de tener cambio de régimen. Y no hay que pensar que hay una solución al problema de la migración sin el desarrollo. Entonces, está bien, vamos a tener que pelearnos con Wall Street, pero eso es lo de menos. Lo que tenemos que hacer es ayudar a México hasta que se desarrolle. Señor presidente Trump, le dijimos, actúe como Roosevelt, actúe como Lincoln, Roosevelt demócrata, Lincoln republicano, sea un presidente que tiene una relación de amistad y desarrollo con los vecinos. Entonces, eso es simplemente un ejemplo de la manera en que la organización de la RUX funciona. Creo que con ese ejemplo es la mejor explicación que puedo dar. Sí, ¿no? Muy interesante, Denise. Y le quiero preguntar, ¿cómo poder hacer que estas propuestas que ustedes hacen a nivel mundial puedan ser realmente implementadas? Depende mucho de la educación que tenga la gente. Y yo creo que de ahí viene todo también, porque lamentablemente la migración es van unos y ahí van todos, ¿no? Y seguimos mucho así en masas, ¿no? ¿Cómo poder hacer eso? ¿Hacer el cambio en cada familia, en cada persona, a partir de qué? Sí, sí. Ese es un problema central. Una de las ayudas que tenemos como movimiento político y cultural, porque el movimiento nuestro, especialmente a través del Instituto Schiller, busca restablecer un renacimiento de cultura clásica, regresando a Beethoven, regresando a Bach, a Cervantes, a Shakespeare, la cultura clásica de nuestros respectivos países y entrar en diálogo con otras civilizaciones que también han producido perlas para toda la humanidad. Llámese confusión en China. Y otras civilizaciones por igual. Las grandes culturas, las grandes religiones, no deberían estar atacando el uno al otro o matándose, peor todavía, sino que tiene que haber un interés común, lo que Nicolás de Cusa llamaba la coincidencia de opuestos. Es decir, encontrar en un nivel superior a la práctica o la idea específica de cada cultura, de cada religión, algo superior en que todos coincidimos. Esto es lo que se tiene que aplicar a la situación actual de hoy día. Lo que tenemos como algo que nos ayuda es la misma crisis, Sofía, porque tenemos un desplome de la sociedad. las instituciones actuales no funcionan. La cultura actual nos está regresando a un medioevo. Estamos regresando a situaciones totalmente bestiales, especialmente para los jóvenes que no sienten que tienen un futuro, no sienten que importa su vida, no sienten que su mente vale algo y por lo tanto dicen, bueno, ¿qué importa si yo me destruyo? Nadie va a saber la diferencia si yo me destruyo. Eso es un problema de pesimismo cultural muy profundo. Entonces, la gente está en un momento de crisis, es un terremoto político, personal, psicológico, social. La tierra se está moviendo, como cuando hay uno de esos grandes terremotos en la Ciudad de México, bien me acuerdo. Esa situación de que uno no tiene los puntos de estabilidad en torno a su vida. Ahora, ¿qué hay que hacer? Dentro de cada ser humano, de cada cultura, de cada religión, de cada género, no importa si es pobre o rico, existe una capacidad única y singular de creatividad. Lo que nos distingue de otras especies, las otras especies meramente animales, es que el ser humano ha sido dotado por su creador, o si uno no es religioso, puede decir, simplemente tiene ese dote, tiene esa capacidad, demostrado en la existencia de nuestra especie, de lograr avances creativos en ciencias físicas, en economía y en cultura clásica, que proviene de la misma facultad de creatividad, que nos permiten constantemente conocer mejor el universo que nos rodea, conocer los principios físicos universales, descubrirlos, ir a otros continentes, ir a otros planetas, ir y descubrir esa forma no arbitraria en que el universo está organizado y compuesto. Y nuestras mentes son capaces de descubrir eso y organizar a la sociedad de una manera apropiada. Eso está dentro de cada persona, cada ser humano. Es cuestión de cómo se despierta, cómo se logra activar eso. Para nosotros, la cultura clásica es fundamental. Lo que decía es de educación. Viene de la familia, pero es más grande que la familia. La gente tiene el derecho de votar, tiene el derecho de educarse, pero existe la posibilidad y la necesidad de organizarnos de una manera en que vamos hacia una dirección donde poco a poco vamos hacia las soluciones correctas. Cuando decimos simplemente que la voz del pueblo es la voz de Dios, que es lo que decía Chávez, por cierto, en Venezuela y también decía lo mismo Adolfo Hitler. Eso es absolutamente falso, porque cuando se dice que ese tipo de jacobinismo y populismo nos lleva a una solución, eso es lo que siempre produce la necesidad de un dictador autoritario para poner todo en orden. Es el Leviatán de Hobbes cuando hablamos de filosofía. una república constitucional se basa en la idea de que cada ser humano puede desarrollar el juicio político y el juicio científico para poder aportar como individuo a la dirección de las políticas públicas de su patria, de su país, que puede llegar a educarse, a participar, a discutir en la actividad política en base a ese proceso continuo de educación. Entonces, lo que importa no es la opinión de las personas, lo que importa es crear las condiciones en que cada individuo pueda ir mejorando su propia capacidad científica de evaluación y de participación política. Entonces, esta es una idea que viene de Leibniz, que viene del sistema americano, de Hamilton, de Washington, es algo que también existe en muchas repúblicas presidenciales, con sistemas presidenciales fuertes, y los partidos también tienen que jugar un papel dentro de eso. Es un tema mucho más amplio, pero creo que también da por lo menos una idea de lo que pensamos en el movimiento de Leibniz de La Ruche. Sí, muy interesante, Denise Small. Y finalmente, te diría, si nos quieres recomendar alguna lectura, yo creo que la recomendación para quienes están viendo y escuchando, que quieran estar más interesados de esto y tener información para poder participar en todos estos cambios que comentabas. No sé si tengas alguna recomendación para la gente. Sí, claro que sí, muchas gracias por la oportunidad. Lo que les recomiendo es que vayan a la página web, la página electrónica, que se llama laruchepub.com y luego tiene la página en español diagonal Spanish, laruchepub.com. Hay un canal de YouTube también que es nuestro que recomiendo, ese es un poco más fácil, es E-I-R español YouTube, E-I-R español YouTube. Y te agradezco Sufía la oportunidad de charlar contigo, intercambiar ideas y de ofrecer más ideas para la gente interesada que se quiera comunicar. Gracias Denise Small, director para Asuntos Iberoamericanos de la organización de la RUJ. Muchas gracias por estos minutos. Más adelante si gusta seguimos conversando. Bueno, gracias de nuevo. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues gracias a Denise Small y por cierto gracias también por sus comentarios. Bueno, a José Acevedo, a Mario Lara y también a Ismael. Ismael pregunta que si va a haber un evento próximo del Instituto LaRouche. Sí, te comento el próximo sábado 8 de mayo va a haber una conferencia muy interesante que se llama El colapso moral del mundo transatlántico clama por un nuevo paradigma y lo vas a poder ver el sábado 8 de mayo ahí estamos viendo la imagen gracias Jesús en el enlace es guion schillerinstitute.nationbuilder.com